Luego de la reunión realizada por transportadores, el servicio público tipo taxi y la administración distrital, se realizaron nuevas modificaciones a las recientes medidas establecidas por el alcalde Víctor Vidal, las cuales desencadenaron que el puente El Piñal fuera bloqueado por los taxistas. El alcalde después de reunirse con su equipo de trabajo, funcionarios de tránsito, el alcalde, hicieron todos los acuerdos y aceptaron que en los taxis pudiera volver a andar máximo dos personas, cobrando los justos sin abuso y también dándonos el espacio para que el número tres, que no pudo laburar hoy, pudiera trabajar por lo menos el día de hoy. Y ahí se normalizara de nuevo los tres dígitos, mañana le tocaría miércoles al siete y al ocho y al nueve. En medio de la reunión, el alcalde realizó un llamado a los conductores, ya que muchos están abusando de la comunidad, con cobros injustificados. Estamos asumiendo máximo dos pasajeros por taxis, pero, pero, y en eso fuimos muy enfáticos aquí con los señores, los voceros de los conductores, pero ustedes no pueden seguir abusando de la buena fe, de la administración y de la necesidad de la comunidad de Buenaventura, y están abusando cuando empiezan a ruletear y a querer cobrarle a los dos pasajeros que tuvieran su vehículo, a cada uno la misma carruera, que cobrarle la tarifa que les dan la gana. Están abusando de la comunidad y así como los conductores están contestando, la comunidad también está contestando y necesitamos regular eso. Solo se espera que se realicen los cumplimientos entre las partes, para que de esta manera se pueda cumplir a la comunidad.